Cultura Danzón ¿La dinámica sería que bailar una canción emblemática de danzón? Sí, Nereidas, va a ser el danzón Nereidas y se va a estar bailando alrededor de 15 minutos y después van a estar dos danzoneras para que siga este festejo del danzón el domingo aquí en el Parque Juárez. ¿Cuál va a ser el protocolo para las funciones? Sí, en la página Cultura Danzón o en la página de Cultura Jalapa, ahí pueden pedirnos informes. Entonces, aquí se le está haciendo la invitación abierta a todas las compañías de danza, también de baile, las escuelas de baile que hay aquí en Jalapa, para que se inscriban y lleguen allá, nada más hay que ir de blanco, totalmente de blanco para esta dinámica de la rutina masiva del danzón. Por supuesto, las mujeres con su abanico. Las mujeres con su abanico y bueno, también invitarlos a todos los que nos están viendo y a ustedes también, porque veo que muchos de ustedes bailan y bailan muy bien. ¿El objetivo sería que realzar este ritmo emblemático? Sí, de hecho, yo creo que es uno de los géneros también más representativos, no solo de Veracruz Puerto, también aquí en Jalapa, pues también está la Quinta de las Rosas, que tienen talleres de danzón, tenemos en el sótano del IMAC talleres de danzón y esta Escuela de Cultura Danzón, que se dedica a eso, incluso hay cerca de siete danzoneras en Jalapa. Pues invitarlos a todos. Gracias. Nada, nada, todo es gratuito, ya nada más ahí, si pueden contactarnos, porque ahorita de hecho están ensayando gratuitamente en el Ágora de la Ciudad, ahí en el Foro Abierto del Ágora de la Ciudad a las 11 de la mañana, todos los interesados que no sepan bailar y que se quieran incorporar a esta rutina masiva, ahí es la cita, a las 11 de la mañana. Muchas gracias. No, para servir.